El recurso nos alertó de que uno había encontrado un manatí en el área de las mareas en Salinas y nos dimos a la tarea de alertar a nuestro grupo de trabajo de rescate. Entonces fueron para allá a recoger el animal, mientras ya el cuerpo de vigilante ya había recogido el animal de la orilla y estaba acercándonos hasta el peaje de Caguas, donde entonces lo intercambiamos para traerlo aquí para evaluación y tratamiento. ¿En qué condición encontraron el manatí? El bebé manatí, una hembra, estaba deshidratada, desnutrida. Parece que había pasado ya casi una semana y media sin su mamá y sin alimento. También tenía una pequeña infección en los ojos y luego nos dimos cuenta de que había una infección urinaria, la cual empezamos a tratar de inmediato. Tenemos tres veterinarios a cargo. El veterinario jefe es el doctor Antonio L. Rivera. También tenemos al doctor Ricardo Fernández y como residentes tenemos a la doctora Leslie Cabria. Inmediatamente todos fueron alertados y según la condición del animal prescribieron qué atención necesitaba. Esto conlleva hidratación inmediata, antibióticos preventivos y documentar cuál es la situación del animal en cuanto a su peso, su estado de salud, sacarle sangre, mandarla al laboratorio. Y todo esto nos da un cuadro completo para poder ayudarla. También se establecen turnos rotativos de cada 24 horas, todo el tiempo. Está acompañada la manatí y esto va a ser así hasta las tres semanas que pase su etapa crítica. Los muchachos que trabajan aquí, que son voluntarios del centro y muchos de ellos estudiantes de la Universidad Interamericana, pues están en turnos de cuatro horas a través de la noche observando a la bebé manatí y asegurándose de que esté estable. Pues yo comienzo mi turno a las siete de la mañana, donde se empieza con la limpieza de las piscinas. Las piscinas se le pasan un naso para limpiar superficie, luego se cepillan los bordes y fondos y se limpia canastilla. Luego a las ocho de la mañana se echa cloro en cada piscina y luego pasamos a pasar el récords. Luego de récords empezamos a preparar la dieta de los animales, ya que los animales comen entre nueve y diez de la mañana. Se alimentan las tortugas, los manatíes, luego se hace calidad de agua y termina el turno fregando y recogiendo el área de la cocina. Los cachorros son bebés dependientes de su madre y al no tener su madre, pues nosotros nos tenemos que convertir en madres sustitutas o nodrizas de estos bebés manatíes y alimentarlos hasta que ellos se desteten. Y usualmente los manatíes se destetan al año y medio, a dos años de edad. Así que mínimo año y medio va a estar aquí con nosotros bajo una dieta de leche y adaptándolo ya posteriormente a cambiarle la dieta a una dieta vegetariana o herbívoro. Pero usualmente los bebés manatíes están listos para liberarse en este laboratorio como a los tres años de edad. Y a los tres años ya con una salud excelente y un peso adecuado para poder sobrevivir afuera, se preparan para liberarse y se les pone un transmisor que nos va a dejar saber por dónde están moviéndose una vez son liberados. ¿Y hay un lugar particular donde los liberan o eso puede variar dependiendo de las circunstancias? Bueno, la liberación de los manatíes usualmente se hace en la misma costa que ellos se vararon. Así que los animales de la costa sur se liberan en la costa sur de Puerto Rico y los de la costa norte se liberan en la costa norte. En el caso de los dos animales que tenemos listos para liberarse en enero, empezamos a liberarlos en el municipio de Río Grande. Pero esta manatí, siendo ella de Salinas, lo más probable es que ella vuelva a la bahía de Jogo, que es de donde ella es oriunda.